¿Te gustaría conocer cuáles son los 6 secretos de la persuasión? Pues, en este video te los vamos a revelar, para que aprendas a persuadir a las personas para lo que desees, en especial para venderles. Te vamos a dar un resumen perfecto del libro, Las armas de la persuasión de Robert Cialdini. El sexto secreto, no te lo vas a creer, no te lo pierdas. El libro explica la psicología de por qué la gente dice sí y cómo aplicar estos conocimientos. El Dr. Robert Cialdini es el experto en el campo de la influencia y la persuasión. Sus 35 años de investigación rigurosa basada en evidencia junto con un programa de estudio de 3 años sobre lo que mueve a las personas a cambiar el comportamiento han dado como resultado este libro muy aclamado. Aprenderá los 6 principios universales, cómo utilizarlos para convertirse en un persuasor experto y cómo defenderse de ellos. Perfecto para personas de todos los ámbitos de la vida, los principios de influence lo llevarán hacia un cambio personal profundo, y actuarán como una fuerza impulsora para su éxito. Estos son los 6 principios fundamentales que se exploran en este libro, reciprocidad, compromiso y coherencia, prueba social, autoridad, gusto, escasez. 1. Reciprocación Esta regla establece que debemos tratar de devolver, en especie, lo que otra persona nos ha proporcionado. Una de las razones por las que la reciprocidad se puede utilizar con tanta eficacia como un dispositivo para obtener el cumplimiento de otra persona es su poder. La regla posee una fuerza asombrosa, que a menudo produce una respuesta de sí a una solicitud que, a excepción de un sentimiento de endeudamiento existente, seguramente habría sido rechazado. Ejemplos, si alguien te compra el almuerzo, te sientes obligado a invitarle a almorzar la próxima vez. En el supermercado, o en un club de almacén como Costco, las muestras gratuitas fomentan la regla de reciprocidad cuando te obligan a comprar algo que de otro modo no tendrías. 2. Para las mujeres, si un chico te invita a una cena cara, te sientes obligada a salir con él de nuevo aunque no te guste tanto. 2. Compromiso y consistencia Este principio se trata de nuestro deseo de ser, y parecer, coherentes con lo que ya hemos hecho. Una vez que hayamos tomado una decisión o tomamos una posición, encontraremos presiones personales e interpersonales para comportarnos de manera consistente con ese compromiso. 3. Esas presiones harán que respondamos de maneras que justifiquen nuestra decisión anterior. Algunos ejemplos, mantener su afiliación religiosa, aunque no haya ni una pizca de evidencia que confirme lo que cree que es cierto de alguna manera. 4. Permaneces casado, aunque el divorcio puede ser la mejor opción, porque has hecho un compromiso público hasta que la muerte nos separe. 5. Usted ha hecho público que cree que el presidente Obama nació en Kenia y continúa sacando a relucir el tema, a pesar de que hay pruebas sustanciales que indican que, de hecho, nació en Hawái. 6. Les dices a todos que estás corriendo tu primer maratón en tres meses. El anuncio público, o lo que yo llamo responsabilidad forzada, lo motivará a ser más consistente en su entrenamiento para alcanzar su objetivo. 3. Prueba social. La prueba social es lo que muchos de nosotros llamaríamos presión de grupo, pero creo que está más cerca del comportamiento de rebaño. Esta regla, se aplica especialmente a la forma en que decidimos qué constituye un comportamiento correcto. Consideramos que un comportamiento es más correcto en una situación dada en la medida en que vemos que otros lo realizan. 4. Básicamente, todos los demás lo están haciendo, así que yo también lo haré. Por ejemplo, estás en un bar y tus cuatro amigos piden margaritas, así que tú haces lo mismo. Empiezas a usar tus jeans muy bajos porque todos tus amigos lo están haciendo. Te ríes de un chiste porque tus amigos se ríen, pero ni siquiera lo entiendes. Ves a todos los demás mirando al cielo, así que tú también miras hacia arriba. Funciona todo el tiempo. 4. Me gusta muy simplemente, esto solo significa que preferimos decir que sí a las solicitudes de las personas que conocemos y nos agradan. Pero, ¿cuáles son los factores que hacen que a una persona le guste otra? A. Atractivo físico. ¿Quieres saber por qué Kim Kardashian tiene casi 10 millones de me gusta en Facebook, su propio reality show y una línea de ropa en CRS? Lo siento, no es porque sea súper inteligente o talentosa, es principalmente porque es súper sexy y se viste muy bien. Y como es súper sexy y se viste muy bien, a la gente le agrada y quiere asociarse con ella. B. Similitud. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. C. Cumplidos. Por lo general, nos encanta recibir cumplidos, incluso si no son ciertos. Por supuesto, usted no caerá en la trampa. Quiero decir, eres increíblemente inteligente y divertido. ¿Mencioné el hecho de que eres increíblemente guapo? Si tú. D. Contacto. Nos gustan las cosas que nos son familiares. Por otro lado, a menudo tememos lo que no sabemos. Algunos ejemplos, el contacto es una de las razones por las que las personas intentan comer en los mismos restaurantes una y otra vez en lugar de probar un lugar nuevo. El contacto también es la razón por la que los votantes afroamericanos votaron abrumadoramente por Obama en su elección presidencial, y por qué los candidatos presidenciales tienen más probabilidades de ganar en sus estados de origen. Porque son familiares y más cercanos a casa. Descubres que la nueva chica del trabajo estaba en la misma escuela. Y ama a Abel. Y Cupcakes. ¿Adivina qué? Acabas de convertirte en mejores amigas. E. Cooperación. La cooperación funciona de manera un poco diferente. También nos gusta la gente que trabaja con nosotros, en lugar de contra nosotros. Trabajar juntos hacia un objetivo común, y estar del mismo lado es muy poderoso. Ejemplos, nos ayuda a entender por qué Jess Wekan funcionó tan bien como eslogan unificador para la campaña de Obama de 2008. Trabajan juntos en una nueva propuesta comercial. Equipos deportivos vemos esto todo el tiempo en los reality shows, como las tribus o alianzas formadas en Survivor o el Real World Road Rules Challenge. F. Acondicionamiento y asociación. En igualdad de condiciones, apoyas a tu propio sexo, tu propia cultura, tu propia localidad. Y lo que quieres demostrar es que tú eres mejor que la otra persona. A quienquiera que apoyes te representa a ti, y cuando él gana, usted gana. El principio de asociación es general y rige tanto las conexiones negativas como las positivas. Una asociación inocente con cosas malas o buenas influirá en lo que la gente siente por nosotros. Todo el mundo quiere ser parte de un equipo ganador porque eleva su posición social. Por lo tanto, las personas intentarán vincularse a los eventos positivos y distanciarse de los eventos negativos. Ejemplos, ¿alguna vez has notado cómo la gente dice ganamos? ¿Cuándo su equipo gana, pero dicen ellos perdieron? ¿Cuándo su equipo pierde, eh? Por supuesto, es la misma idea con las marcas, Starbucks, Apple, Coach, etc. Compramos estas marcas en gran parte debido a la regla de la asociación. La misma regla se aplica a los drogadictos, que quieren que sepas a quién conocen. Mencioné que mis vecinos en la escuela secundaria eran DASFs. ¿Yo no? Oh, está bien. No es gran cosa. 5. Autoridad muy simple. La gente tiende a seguir a las figuras de autoridad. Se nos enseña desde una edad muy temprana que la obediencia a la autoridad está bien y la desobediencia está mal. Ejemplos, policías, bomberos, clérigos, jefe de oficina, etc. Títulos como PHD, MBA, etc. La forma en que se viste la gente, eh? Traje de tres piezas versus camisetas sin mangas y pantalones cortos. Los estafadores explotan esta regla todo el tiempo, como Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes. En publicidad, vemos este principio en juego en el respaldo de celebridades. 6. Escasez. El principio de escasez establece que las oportunidades nos parecen más valiosas cuando su disponibilidad es limitada. Los fanáticos de los economistas del comportamiento pueden ver cómo esto se relaciona con el concepto de aversión a las pérdidas. El miedo a la pérdida es siempre mayor que el deseo de obtener ganancias. Ejemplos, ofertas por tiempo limitado, existe una escasez de cierto producto que no se puede garantizar que dure mucho tiempo. Fechas límite, se establece un límite de tiempo oficial en la oportunidad del cliente de obtener la oferta. Black Friday y Cyber Monday son buenos ejemplos. Otra variante de la táctica de la fecha límite es cuando te dicen que tienes que comprar ahora o el precio subirá muy pronto, por ejemplo, membresías a clubes de salud, compra de un automóvil, etc. ¿Por qué el principio de escasez funciona con tanta eficacia? El autor nos dice. Sabemos que las cosas que son difíciles de poseer suelen ser mejores que las que son fáciles de poseer. A menudo podemos utilizar la disponibilidad de un artículo para ayudarnos a decidir rápida y correctamente su calidad. En lugar de sopesar todos los pros y los contras, utilizamos la escasez como un atajo mental para tomar decisiones. Perfecto, ya conoces los mejores secretos para persuadir, ahora solo te queda aplicarlos así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!